¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal ManelGateyCats 2.0. El día de hoy estaré dando mi opinión sobre las nuevas filtraciones de Rainbow High y también de Shadow High. Aquí sinceramente es como donde de verdad me alegro muchísimo que la franquicia no esté muerta, porque yo amo Rainbow High, pero sí tengo ahí mis opiniones, pero antes de verla vamos a mi intro. Y empecemos por la serie 2 de Color and Create. Esta por ejemplo, de hecho, no sé, me gusta bastante, siento que como que el primer molde que es este me recuerda un montón, pero un montón a Robin es Sarlene, principalmente como por la blusita y así, el color de ojos. Me gusta bastante, incluso, o sea, las veo como para hacer custom de otras personas. Y de ahí en fuera, la ropita que traen las otras, porque ya son moldes que ya hemos visto, las otras son como más normal, la otra me recuerda a Sherry Mayer y la otra es como el molde clásico de Rainbow High, pero de hecho me gusta bastante como las piezas que les están poniendo tanto de zapatos, excepto la que les digo que se parece a Robin, como que tenis, otra vez es como que un de... Pero de ahí fuera las botitas y los zapatos me gustan bastante, al igual que el vestidito, la falda, el pantaloncito, todo esto. Y esta serie aquí nos la manejaron en la serie que fue una creación de Skyler para ganar Project Rainbow y es como de un de... como por. O sea, van a justificar eso como de que ahora Skyler creó tendencia y todo el mundo está usando su línea y por eso serie 2. Es como de un de no me está gustando esto. Me hubiera gustado más que para eso lo hubieran introducido esto de Color and Creed en la serie, que lo hubieran introducido como de que el reto de hoy es que tienen estos atuendos así en blanco y ustedes lo tienen que personalizar totalmente a su gusto. Y el mejor diseño va a ganar o algo así. Hubiera sido mejor que eso que ha de haber sido como el vestuario final. Pero de ahí fuera... bueno, volviendo a esto, no tengo quejas con las muñecas. Igual parece que ya no van a traer la articulación tampoco de la muñeca, o sea, parece que ese ya quedó en el olvido en Rainbow High. Y eso por la muñeca que parece como Robin, no se le ve la articulación. Así que podemos ver de que ya la articulación de la serie de Slime ya es la definitiva, tristemente. Al igual que sí es cierta también la que se parece al molde de Cheryl. Bueno, aquí más o menos como que me engaña más o menos porque es que en la foto, como es de mala calidad, apenas es filtración, se le ve como si tuviera como la línea de la articulación, pero la misma pose de la mano es como de donde parece que no la trae y así. Esperemos que sí las traiga porque de verdad a mí se me hizo un error tremendo que no tuviera la articulación. Pero bueno. Siguiente noticia o filtración, la serie de Moonball's Fantasy de Shadow High, que es como de, ok, las únicas que no me gustaron para nada es la azul y la naranja. La naranja porque está siendo que se ve como fachosa, parece un disfraz de Halloween mal logrado. Y la otra es como de esos estilos extra que son demasiado extra y se ve mal. De en fuera la rosa me gusta bastante, de hecho me da como un toque sweet así más o menos. Y tiene muchas vibes de la segunda tuenda de Kaya Hearts, al igual que como todo eso de Strawberry Shortcake. Y la morada es como de la falda, me encantó, y la sudaderita y todo eso que es como de esas que van como cortadas hasta acá. Me gustó bastante, o sea, esas sí me gustaron mucho. Y muchos dicen, no, no son Rainbow High, no son Shadow High, son Rainbow High. Pero recordemos que si es tono de piel fantasía, es Shadow High. Y pues en ese caso son Shadow High. Al igual que algo que podemos ver es de que todo el cuerpo es transparente, o sea, lo podemos ver tanto como en el cuellito, así que se ve las manos y las piernas. Por lo visto van a ser cuerpos no articulados como las básicas, por así decirlo. Las que sacaron como con el cuerpo así rígido como las de playas y todo eso. Pero esta vez van a ser transparentes con mucho glitter para que las puedas como mover y el glitter se vaya pasando, que es como la parte de Fantasy. Lo de Moonbows es como de donde no veo ni algo de la luna ni algo de moños, pero pues se supone que ahí está. Y o sea, me desagrada un poquito que no tenga como lo de la articulación y así, o sea, porque así se puede lograr, o sea, solo es como de que llena el glitter hasta donde va la articulación y ahí páralo y ya puedes tener un cuerpo totalmente articulado y lleno de glitter, incluso las mismas articulaciones le van a ayudar a que el glitter se vaya moviendo y que no la muñeca no se quede solo estática y que cuando le des el brazo se vaya cayendo así, o que la voltees o la sientes, algo así se estanque. Hasta siento que eso le va a ayudar y se va a ver más bonito, pero bueno, aún son filtraciones, o sea, esperemos saber como el resultado final. Al igual que, bueno, que ahora tengan más accesorios, así es como de un compensa la articulación. Pero también otra cosa que siento es que ya no tienen la esencia de Shadow High. Es como de Shadow High se destacaba de Rainbow High porque como que tomaba estilos más experimentales, más serios, oscuros, cosas así. Y esto fácilmente lo puedo usar como cualquier Rainbow High, o sea, por ejemplo, el morado fácilmente se lo pones a Violet y es como de un ok, o sea, sí te lo creo que sí lo usaría. El azul es como de un de quítale lo verde y lo puede usar fácilmente Skyler. El naranja, yo le veo más el tono como de Mina, más o menos, sí, pero no le veo como tantas vibes sin dúbos, o sea, pero me entienden el punto. Y el otro es algo que claramente puede usar Bella Parker o Kaya Hearts. No les veo como esa esencia tan Shadow High, o sea, que, o siendo que si hubieran como querido tomar ok, esos tonos que son como medio fantasía, pasteles, así más o menos, pudieron haber experimentado con como estilos como Harajuku o cosas así, o sea, como de estilos que se hizo como más serios, pero al mismo tiempo que entre góticos y pasteles, algo así más o menos, siendo que pudieron haber experimentado. Un poco similar a lo que pasó con Carlos Chupet, que es como el tono rosa hiper clarito, así, pero le dieron un trajecito elegante. Me hubiera gustado más, pero bueno. Y la última filtración son las Winter Wonderland, que, ok, aquí ya entiendo todo eso con el nuevo trailer que se nos mostró de que van a este mundo, o sea, el Pupsi ese abre un portal y hay varios mundos ahí, y entre esos por lo visto va a estar Wonderland, que de hecho aquí puede que nos conecten con Storywood directamente, o sea, puede que uno de esos portales sea el mundo de Oz o otras cosas, así como se nos ha presentado en los spoilers con la muñeca de Scarlett, y puede que uno de esos sea Wonderland y pues vayan y, oh, es invierno, y nuevos atuntos de invierno, así, cosas así, que no me desagradan o sea, realmente, o sea, se ven de muy buena calidad, eso sí, aunque igual solo por la pose de la foto es como de estoy dudando a ver si tienen la articulación de la muñeca, o sea, que están articuladas de lo demás sí, o sea, bueno, según yo sí, al menos en el caso como por ejemplo de Sony, o sea, se ve como que las rodillas sí están articuladas si no me hace equivoco, o sea, como de que articulaciones básicas esas sí tienen, pero ojalá que tengan como lo demás, porque el cabello incluso que se ve como un tono más pastel, me gusta bastante como se ve, y aquí sí, son atuendos más experimentados que se ven como diferentes, o sea, como para una gala, algo así, y la única que digamos, las únicas que no se ven como para una gala son Sony, Violet, se ven como un atuendo como de que casual voy a un lugar como semifrío, así, a lucir un atuendo extravagante, pero lo que es Skyler y Bella sí se ven como para un atuendo más formal, así, y se ve de bastante calidad todo, y al menos gracias al extra envase. Y por lo visto, lo de las mascotas Poopsie Slime Surprise ya es un hecho que todas las Rainbow High nuevas van a traer una, solo que vienen como aterciopeladas ahora, como con esta de, es la edición de invierno, y así. Aquí veo que mucha gente se quejó de Skyler como con el de Sirena y así todo eso, de hecho el corte me recuerda mucho a un vestido que hicieron en una L.A.O. Surprise, igual incluso en mismos tonos azules, pero aquí siento que me gusta bastante, o sea, incluso es como de, yo amo las sirenas, a lo mejor es por eso que estoy como cegado al respecto, pero me gustó bastante, de hecho, para el caso la única que no me gusta tanto es Violet, pero porque siento como que no, sí da vibes de invierno, pero al mismo tiempo no tanto, así más o menos, y la que más me gustó es Bella Parker, o sea, la falda así como mega uf, grande así, me encantó, o sea, es como de, se ve muy bien, o sea, me gusta bastante, para el caso como de que se puede combinar así, como que tienen como algo como que raro, igual se ve que la cara va a seguir teniendo como un montón de brillos, o sea, pero ya el montón, no sé, ya es como algo como de que, de aquí Rainbow High tampoco se baja, y al menos ya no traen slime, eso sí, pero bueno, o sea, realmente no me desagradan estas Rainbow High, planeo comprarlas, sí, la Shadow High, al menos la rosa y la morada sí las planeo comprar, pero las otras es como de una menos que estén en buena liquidación, me las voy a comprar, así como algunos personajes que solo los compro como para tener como la colección completa, pero no sé, como tal es como de que los diseños son raros, eso sí, se ven muy experimentales, y una parte esencial que tenía Rainbow High era que todos sus diseños estaban inspirados en ropa de la vida real, en un artista, incluso en una película, algo así, y siento que en este caso es como de no veo la inspiración realmente, o ya estoy muy desactualizado, pero no la veo, y aquí es como de un de, ok, qué está pasando, o a lo mejor sí están inspirados y les digo no la estoy captando, pero se extraña eso que estén inspirados en alguien o en algo, aquí desconozco si también pagaban una licencia y ahorita por lo mismo de que recorten el presupuesto, ya no pueden pagar esa licencia y esas marcas, puede ser, y ahora están tomando como esto, pero el diseñador es como de donde hay mejores trabajos, sinceramente, he visto varios fanarts así que han hecho así, y de lo de la nueva temporada de Rainbow High, de hecho es como de donde estoy bastante intrigado de qué va a pasar, o sea, es un mundo de posibilidades eso de que pues puedan explorar diferentes mundos y así, incluso ahora una versión como contraria de un multiverso de Rainbow High, que es como ahora esta Rainbow High de cristal que se nos ve en el corte, incluso Sonic cambia su aspecto mágicamente, muy a la Way to Wonderland, o sea, me gustó eso bastante, es como de donde existen tantas posibilidades, incluso puede que nos muestren como de que si las personajes de Rainbow High hubieran ido a Shadow High y tuvieran como ese estilo como más darks así, las posibilidades ahorita son infinitas, solo es que MJ las aproveche, y algo que he notado es que MJ si escucha a sus fans, los escucha como rara vez, es chistoso, pero he visto que si escucha, así que si ponemos todas estas posibilidades y todo eso, igual se supone que la temporada se va a estrenar como por abril, más o menos, si no me fallan las fechas ahorita, pero bueno, esperemos a ver qué tal, qué pasa y todo esto, a ver si no es otra cosa arruinada como Project Rainbow, pero bueno, me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios, si ustedes les gustan, no les gustan, cuál es su favorita, o ya no van a comprar Rainbow High y Shadow High, o si las van a seguir comprando, me gustaría saberlo en los comentarios, pero bueno, yo soy Manuel Katie Katz 2.0, tengan un día maretástico, y aloja. Gracias por ver el video.